Un total de 26 beneficiarios del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del Instituto de Desarrollo Rural recibieron insumos agrícolas para la producción de frijol. Fueron entregados a cinco familias del Progreso, además otras 16 familias de Coquito de Palmar y por último a cinco más en el sector de San Martín de Piedras Blancas del Cantón de Osa. Para poder recoger sus insumos, muchas de las personas beneficiarias debieron trasladarse hasta los lugares de entrega, ya sea en bote, como sucedió con un familiar en el sector del Progreso, quienes cruzaron el río Térraba. Mientras que otros más lo hicieron a caballo, como varias familias del sector de Coquito, esto en vista de las largas distancias que deben recorrer, la falta de medios para transportarse y las condiciones de las vías de acceso. El total de inversión por parte del INDER fue de 12 millones y medio de colones en insumos y semillas, estas últimas terminarán de entregarse en el transcurso de la semana. Esta es la primera vez que estas familias van a sembrar frijoles con la técnica correspondiente, pues nunca han aplicado los respectivos insumos para mejorar su cosecha, abonos, fungicidas y herbicidas.